El sistema sanitario de ciencia en Asturias ha respondido mejor que en otros territorios al impacto de la epidemia, pero por varias razones. La primera, por su planificación, pensado y adaptado a las características poblacionales y territoriales de Asturias. Y una segunda, porque está siendo capaz de resistir sin llegar al colapso, respondiendo con una buena red de centros de salud, buenos profesionales de ramas del conocimiento que es necesario reconocer y que ha permitido poner un muro de contención a la pandemia. Para bien o para mal, señorías, aquí hay corresponsabilidad y es compartida por muchas instituciones y son muchos los partidos que tienen responsabilidades en la gestión para abordar la pandemia. No solo el Partido Popular, que gobierna en comunidades autónomas, Ciudadanos gestiona la sanidad en Castilla y León, en los pactos de gobierno, los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes. Luego, cada comunidad autónoma en su ámbito adoptó decisiones y tomó medidas, lógicamente. En Asturias se hizo bien y el sistema respondió bien. Hubiésemos querido, claro, que no hubiese ningún fallecimiento y desde aquí no es sorpresa a todos los familiares. Estimamos y aplaudimos que el gobierno asturiano haya trabajado en el impulso de las conexiones entre diferentes centros de I más D, grupos de investigación universitarios, centros de investigación y empresas de base tecnológica. Los proyectos descritos por el señor consejero en esta comparecencia demuestran el potencial innovador de las empresas asturianas que han puesto en valor el retorno a la sociedad de ese gran potencial. Nada más declararse el estado de alarma, según hemos podido saber en palabras del señor consejero, pidió que se tomasen medidas para que su equipo trabajase online, se identificase en los laboratorios que podrían hacer test y se localizó donde había equipos de protección u otros materiales necesarios e hizo un llamamiento para que le llegasen propuestas de idea contra la pandemia y de aplicación inmediata. La respuesta fue abrumadora. De este modo, durante esta pandemia destacamos el papel de coordinación de la consejería para unir las piezas de un puzzle que ha dado sus resultados y del trabajo en equipo de compañías de distintos sectores, incluso rivales entre sí, grupos de investigación y particulares que, desde sus centros de trabajo, reconvertidos hacia la sanidad o incluso desde sus casas, se pusieron a idear e investigar y ofrecieron sus impresoras 3D.